El Sinaloense de la 28 y Prati presenta Este viernes, aniversario de los sicarios del norte Apadrinando, los oficiales cadetes de Linares Suspiro de la Sierra, Ansiedad de Tierra Caliente Grupo ideal de Crapesuala Guerrero y DJ Apocalipto Y este sábado, el Sinaloense presenta Otro reventón como en el Terrecompa Banda la veña, banda de mambo Otro norteño, Tierra Caliente, Herencia Guerrerense La Monarquía de Chicago y DJ Apocalipto Entrada a todo mundo gratis hasta las 9 de la noche Y este domingo, en su show Baile Dominguelo El Sinaloense de la 28 y Prati presenta De San Luis Potosí, México A los plebes del norte De Michoacán, al bandolero de Michoacán Cardoso de Tierra Caliente Tamborazo San Pablo y DJ Apocalipto Entrada a damitas 10 dólares antes de las 9 de la noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!